En este video te enseño cómo bajar 5 kilos de peso en una semana, con jugos verdes y nuestro detox. ¡Empecemos! Hola, mi nombre es Alejandra Barca, soy la fundadora y parte del equipo de nutrición de Nueva Cebas. Nueva Cebas es una comunidad donde le enseñamos a las personas cómo acelerar su pérdida de peso y hacerlo de manera saludable. Si te interesan este tipo de videos, no olvides suscribirte y activar tus alertas presionando esa campanita gris, para que la próxima vez que publiquemos un video te llegue una notificación. ¡Empecemos! En el video anterior les había comentado que en Nueva Cebas tenemos un tratamiento natural para acelerar la pérdida de peso, que se llama el programa Antipeso, y que en este programa utilizamos distintas estrategias que permiten a las personas perder peso rápidamente. Una de las más importantes es un detox que aplicamos durante la primera semana. Y les había contado que este detox es tan eficiente que ayuda a las personas a bajar alrededor de 5 kilos en la primera semana. 5 kilos son aproximadamente 10 libras, y a veces las personas alcanzan hasta 6 kilos en una semana. Ustedes me habían dejado en los comentarios que querían aprender a hacer este detox y cómo hacer un detox verdaderamente eficiente, porque hay muchos detox, pero no todos tienen estos resultados. Así que hemos decidido compartirles nuestros secretos en este video para que ustedes aprendan cómo hacer un detox realmente eficiente desde su casa. Para aquellos que quieran ver todas las recetas del detox, les estoy dejando un enlace en la descripción del video, el cual solo tienen que presionar con su dedo para ver más información de nuestro detox. Pero no se me vayan a ir, porque este video es muy importante. Aquí les voy a explicar todos los puntos que necesitan conocer para realizar su detox correctamente y no cometer errores. Además, en este video también les voy a enseñar a preparar una de las recetas de nuestro detox para que les sirva de ejemplo. Así que para todos los que quieren aprender a hacer un detox realmente efectivo en casa, empecemos con nuestros secretos. Secreto número 1. Ayuno el primer día de detox. El programa antipeso de Nueva Cebas comienza con un día de ayuno. Luego continúa con 3 a 4 días de detox dependiendo de la preferencia de cada cliente. De acuerdo a un estudio en Harvard Medical School, el ayuno cambia el metabolismo, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la grasa y acelera la pérdida de peso. Se ha comprobado que aplicar un ayuno en solo una semana acelera la pérdida de peso de 0.9 kilogramos a 2.5 kilogramos, solo gracias a utilizar el ayuno. Si te estás preguntando, Alejandra, cuando dices ayuno, ¿quieres decir un ayuno intermitente? No, no es un ayuno intermitente. Entonces, ¿qué quiere decir un ayuno de un día? El tipo de ayuno que utilizamos en esta parte de nuestro programa es un ayuno de agua. Eso quiere decir que solo tomas agua durante todo el día. No se debe comer ningún otro alimento durante este día, ni tampoco ningún otro tipo de líquido, además de agua. ¿Y se puede tomar té, infusión, café o agua vitaminizada? No, solo se debe tomar agua pura. Esto es muy importante. Hay muchas versiones de ayunos, pero desde nuestra experiencia, ayudando ya a miles de personas a acelerar su pérdida de peso durante el detox, que es la primera parte de nuestro programa, y en este primer día, si se quiere acelerar la pérdida de peso, lo mejor que se puede utilizar y lo más efectivo es un ayuno de agua pura durante el primer día. Una vez terminado el ayuno, puedes iniciar con tu segundo día de detox y empezar a agregar alimentos. Secreto número 2. Dieta líquida día 2, 3 y 4. Después de realizar un día de ayuno, debes pasar directamente a una dieta líquida de solo jugos por los siguientes dos a tres días. Nosotros recomendamos realizarla hasta tres días, pero incluso realizándola solo por dos días, puedes ver muy buenos resultados y acelerar tu pérdida de peso. ¿Por qué una dieta líquida es más efectiva en esta parte del detox? Según un estudio en Intermountain Medical Center, una dieta líquida resulta más efectiva porque promueve que el cuerpo use la grasa como energía, reduciendo los depósitos de grasas, además de un mejor funcionamiento del metabolismo que también contribuye a la pérdida de peso. Además, los jugos detox incluyen agua potable. De acuerdo a un estudio por University of North Carolina, beber agua promueve el gasto de energía y pérdida de grasas. De ese modo facilita nuestra pérdida de peso. Secreto número 3. El día 5 de detox, debes empezar a masticar con una dieta sólida. Es importante incrementar gradualmente las calorías después de una dieta líquida, debido a que si no se sigue este consejo, se puede producir un efecto rebote. Esto se debe a que elevar las calorías eleve el estrés físico de nuestro cuerpo y aumenta una hormona llamada cortisol, que estimula el apetito y hace más difícil perder peso. Por lo tanto, es una buena idea empezar este día 5 con ensaladas. Y es importante que tus ensaladas incluyan alimentos ricos en fibra para que le den saciedad y te sientas llena. Porque según un estudio publicado en la revista Nutrients, los vegetales y las frutas frescas que son muy ricos en fibra, aumentan la saciedad y reducen el consumo de energía total en el día. Secreto número 4. Utiliza alimentos de origen vegetal y jugos verdes durante todo tu detox. En un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, se encontró que seguir una dieta detox exclusivamente con alimentos de origen vegetal es más efectivo para bajar de peso. Otros estudios también han evaluado el papel de los alimentos de origen vegetal en el detox. De acuerdo a otro estudio en University of Washington, las verduras de hoja mejoran la desintoxicación del cuerpo al actuar sobre el hígado y promover la pérdida de grasa. Además, quiero contarte que las verduras de hojas contienen antioxidantes que inhiben enzimas que conducen a la obesidad, como las alfa glucosidasas. Secreto número 5. La clave para evitar el efecto rebote. Según un estudio en University of Alabama, cuando una persona pierde peso, el cuerpo se defiende e intenta volver a su peso original. Esto es lo que se conoce como la teoría compensatoria y es la principal causa del rebote. Una forma de evitar la recaída o rebote es continuar las siguientes semanas aplicando estrategias que ayuden a continuar perdiendo peso en vez de subir de peso. Estas estrategias deben ser distintas a las que se usa la primera semana, porque primero nadie va a ser feliz viviendo todas las semanas con ayunos y dietas líquidas, ¿verdad? Y además de esto, el cuerpo se acostumbra. Así que hay que romper con esa costumbre utilizando técnicas distintas las siguientes dos a tres semanas. Lo que hacemos en nuestro programa antipeso de Nueva Cebas es enfocarnos en utilizar estrategias que modifiquen la flora intestinal y la microbioma del cuerpo. La microbioma son las bacterias que existen adentro de nuestro cuerpo. Se estima que hay entre 30 a 50 billones de bacterias en cada uno de nuestros cuerpos y por eso son tan importantes para la pérdida de peso y el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Cuando logramos modificar a estas bacterias, garantizamos que el peso se pueda mantener bajo a largo plazo. Un cambio de dieta realizado correctamente puede mostrar grandes cambios en la microbioma y flora intestinal desde la segunda a tercera semana. La modificación de la flora intestinal es tan importante que logra regular el apetito, restaura la sensibilidad a la insulina, restaura el almacenamiento de grasas en nuestro cuerpo y ha demostrado incluso tener un impacto en la percepción mental que tenemos de los alimentos. Es realmente impresionante y por eso en el programa Antipeso prestamos mucha atención a las semanas que vienen después de nuestra primera semana de detox. Recuerden que este detox tiene distintos pasos. Se debe empezar con un ayuno, seguir con una dieta líquida y luego con una dieta sólida. Ya saben que si quieren ver el resto de recetas, les estoy dejando un enlace en la descripción de este video y en los comentarios que solo necesitan presionar para ver más información de nuestro detox. Ahora pasemos a aprender cómo preparar una de las recetas que utilizamos en nuestro detox. ¡Suscríbete al canal! Espero que muchos de ustedes empiecen a hacer este detox muy pronto en casa y si tienen cualquier pregunta no se queden con la duda porque para que este detox funcione es importante hacerlo correctamente y que ustedes tengan muy claro cómo lo tienen que hacer. Así que cualquier pregunta en los comentarios y con mucho gusto vamos a responderles. No se olviden de darnos un like y compartir este video con todos aquellos que aman porque todos conocemos a una persona que quiere perder peso o necesita perder peso y además de eso, eso también nos ayuda a nosotros a llegar a toda la comunidad y a hacer juntos que este video suba hasta el infinito. Ahora sí, mis nuevas nuevas ciudadanas, les envío un besito gigante, que tengan un día maravilloso para ustedes y para cada uno de sus familiares. Que sea un día lleno de luz, de muchas sonrisas y de mucha felicidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!